Todo pronto para dar comienzo a esta tertulia de lunes 30 de octubre de 2023. Voy con los saludos. Martín, bueno. ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien? Buen día, Ramina. Buen día a todos. Martina Casas. ¿Cómo andas, Martina? Buen día a todos. Buena idea a la audiencia. Pablo Díaz. ¿Cómo andas, Pablo? Muy bien. Buen día a todos. Y Santiago Soto. ¿Cómo andas, Santiago? Bien, bien. No respondí si me despertó la tormenta porque mi hija decidió dormir de 8 y media de la noche hasta 7 de la mañana de corrido. Así que vamos a enviarle un saludo especial a Guadalupe. ¡Qué cará! Así que sí, nada. No me despertó los truenos ni nada. ¿Viste que cada partido es cada partido? Sí, el karma vuelve, así que... No te ilusiones, no te mal acostumes. Pero seguí de corrido. Pero se festeja. Exacto. No hubo truenos ni nada. Seguimos de corrido. Vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el viernes una resolución no vinculante en la que se pide una tregua humanitaria en la guerra entre Israel y Hamas. El texto, presentado por Jordania, tuvo 120 votos a favor, 14 en contra y 45 abstenciones, entre ellas la de Uruguay. La declaración, que no hace mención a las partes en conflicto, aboga por una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida, que conduzca al cese de hostilidades. Además, solicita la liberación de forma inmediata de los civiles secuestrados y que se detenga el traslado forzoso de los palestinos. Asimismo, plantea que se permita la entrega de víveres a la población de la Franja de Gaza. Durante la votación, Canadá propuso una enmienda en la que se condenaba expresamente el ataque de Hamas en el sur de Israel del pasado 7 de octubre. Esta propuesta, que sí fue acompañada por Uruguay, no alcanzó los dos tercios de los votos para ser incluida en la resolución. Fuentes de Cancillería dijeron en perspectiva que Uruguay se abstuvo porque procuraba un texto que incluyera la protección de civiles y al mismo tiempo condenara el terrorismo, en línea con la enmienda propuesta por Canadá. Según estos informantes, Uruguay evaluó que la resolución emanada de la Asamblea es semipléjica, ya que no contiene mención alguna a los ataques de Hamas del 7 de octubre. Las fuentes de Cancillería agregaron que la abstención de nuestro país procura marcar la insatisfacción con el texto de la resolución, pero no con el fondo, ya que se comparte la necesidad de un alto el fuego humanitario para atender a civiles. La representación uruguaya ante la ONU entendía que la Asamblea General del viernes pasado era una buena oportunidad para condenar los ataques, ya que hasta ahora ese cuerpo no había sido convocado y por lo tanto no se había pronunciado al respecto. Bueno, ¿cómo vieron la resolución? ¿Cómo vieron la posición de Uruguay en particular, que es lo que vamos a debatir ahora? ¿Quién quiere arrancar? Como quieran, si quieren arranco. No había tenido la oportunidad de hablar de este tema, entonces quiero arrancar planteando algunas cosas más generales también del tema. Primero, repudio a Hamas, que es la peor expresión de la organización del pueblo palestino. Para mí realmente es de las peores organizaciones de todo punto de vista y los ataques que cometieron demuestran lo que en el fondo era Hamas y además, todavía encima, llevándose niños, llevándose civiles de todas las edades, digamos, de la forma más cruel y teniéndolos como rehenes para liberar. Entonces, creo que primero, obviamente, condenar el terrorismo de Hamas, la expresión, lo que es, y obviamente también los rehenes que deberían ser liberados más en este contexto que está pagando el resto del pueblo palestino, que es mucho más grande que Hamas, por suerte. Es una expresión mucho más allá de eso. Dicho esto, yo creo que la resolución que toma el gobierno es equivocada. Usted me va a decir, dijiste esto y ahora vas a decir que el gobierno uruguayo se equivocó y yo creo que no es una contradicción pensar eso. Yo creo que las Naciones Unidas debieron haber adoptado la resolución que planteaba Canadá. O sea, me parece que la enmienda es correcta. En eso el gobierno está bien. Creo que está bien en acompañar esa enmienda que plantea Canadá. De hecho, la apoyaron a buena parte de los países. La mayoría no llega a la... Un mercado internacional amplio, pero peor es nada. Yo creo que si uno imagina y pone el... Si dependiera de Uruguay la postura que tomó las Naciones Unidas, Uruguay fuera el chair, como le dicen, el que estuviera en la presidencia de la mesa. Y esa hubiera sido la actitud, yo creo que peor, mucho peor, que la resolución que salió, que está bien. Es una resolución que no condena al terrorismo. Eso estaba en lo de Canadá. No está en la resolución que se votó, pero es una resolución de alto al fuego donde el conjunto de las Naciones Unidas piden un cierto reparo en las acciones que hoy por hoy está tomando Israel en la Franja de Gaza, que voy a dejar para comentarlo en una segunda intervención, pero que están realmente... Voy a usar la palabra desproporcionado, por más que alguno va a decir para que ser proporcionado tienen que hacer lo mismo que hicieron los de Jamás. Acá estamos hablando de temas muy serios y realmente la situación es muy grave para buena parte de la población civil que todavía se encuentra en Gaza y que muchos no tienen la posibilidad ni siquiera de escapar y que es fruto, entre otras cosas, también del accionar de la peor expresión del pueblo palestino que es Jamás. ¿Quién quiere seguir? Sí, si quieren, yo acompaño lo que decía Santiago. A mí me parece que a esta altura del conflicto van 23 días, casi 8.000 muertos, incluso entre los civiles muertos que son como 3.000 niños en la Franja de Gaza, más los que sufrieron el ataque terrorista el 7 de octubre, que son aproximadamente 1.400 personas. hay 30 niños secuestrados todavía, van liberando a 4 personas y la verdad que la situación es muy tensa, pero a esta altura lo que uno tiene que primar es, primero en el torofuego, y segundo, que más allá a esta mesa le antecede una nota muy extensiva, que estuvieron hablando del conflicto y que generó mucho intercambio por parte de los oyentes, entonces uno acá anda como caminando con mucho cuidado en lo que va a decir, porque obviamente estamos tocando sensibilidades. Yo tampoco he tenido la oportunidad de hablar en la tertulia sobre ese tema, pero tanto Uruguay como Argentina tenemos muchas personas conocidas o que han estado, o que viven en Israel, también... Sí, Argentina directamente tiene 25 de rehenes, ¿verdad? Sí, tiene la nacionalidad argentina. Entonces, son situaciones complicadas. Lo que igual a mí en este momento me parece que es importante que se expresen en las naciones es la ayuda humanitaria de las personas que se encuentran atrapadas en esta situación, tanto por los ataques de Israel como por la acción de jamás que... Intencional de jamás que termina dejando... Hay, no sé, hoy está revisando algunos datos, 50.000 mujeres embarazadas que están siendo desplazadas, 1.4 millones de personas desplazadas desde el norte de Gaza hacia la ciudad de Gaza, que aparentemente era un lugar seguro y ahora ya tampoco lo es. Hace unos días entraron 20 camiones con lo que son el 4% de las necesidades pre-crisis, o sea, pre-conflicto, esos 20 camiones cubren las necesidades pre-conflicto. Claramente, actualmente se necesitarían aproximadamente 100 camiones por día entrando para cubrir las necesidades de las personas. En la nota que ustedes hacían antes de esta mesa, el comandante, no sé, no quiero errarle el grado, pero... Se refería a Ricardo Barbosa. Sí, Ricardo Barbosa decía que, bueno, que seguramente jamás está bien, tiene todas las provisiones que necesite tener y que sufrir hambre es como parte de la estrategia, pero yo ya no quiero pensar ni en la estrategia de jamás como grupo terrorista para con los civiles, sino ¿qué podemos hacer? O sea, ¿quiénes hablan por los civiles de la franja de Gaza? ¿Quiénes pueden ayudarles? En este momento hay muchísimas personas desplazadas, que están con hambre, que no encuentran medicación, que no hay ni siquiera analgésicos. No te estoy hablando ya de material quirúrgico, te estoy hablando de que no tienen un paracetamol. Entonces, a mí me parece que es tan grave la situación que cuando, obviamente, uno empieza a escribir una moción, se queda todo lo que puedas poner en esas mociones. Le pasó al Parlamento acá, que obviamente no llegamos a un acuerdo con los legisladores, que poner una moción, obviamente. Pero estaba mirando cómo se han parado los países en los conflictos y hay un análisis, por ejemplo, de qué países votaron un cese en las hostilidades cuando el conflicto Ucrania-Rusia y ahora con Israel-Palestina. Y entonces los países árabes están hablando de que los países occidentales tienen una doble moralidad, porque en realidad hay muchísimos que votaron inmediatamente un cese a las hostilidades en Ucrania y ahora no lo hacen, entre ellos Uruguay. Cuando, por ejemplo, tanto en Ucrania como en Palestina, nuestros vecinos, Argentina, Brasil, Chile, no sé, Ecuador, Colombia, han votado el cese a las hostilidades en los dos conflictos y nosotros ahora esta vez no lo votamos. Y a mí eso me parece que habla de, sí, una doble moralidad. Y a mí es muy difícil posicionarse en esas situaciones, pero lo primero que tiene, o sea, una actitud humanitaria, es lo primero que tenemos que tener como país y me parece que esta vez no lo estamos teniendo. Pablo. Sí. A ver, primero creo que esto también hay que, no nos vamos a poner a discutir sobre cuál es el rol hoy en día de las Naciones Unidas, ese gran, para mí es un gran cascarón vacío. Las Naciones Unidas hoy no es lo que tendría que ser, es simplemente un lugar que es mucha opinión, mucha palabra, pero en los hechos no cambia nada. La declaración que se ha dejado en las Naciones Unidas, si condenaba, era un acto de condena moral, pero en la práctica no iba a cambiar lo que pasaba en la práctica. Paréntesis. La declaración sí es hermiplejica, porque es una declaración que parte de un Estado y se olvida lo que pasó recientemente, lo que pasó hace dos semanas. Entonces yo creo que está bien que no se haya votado. Creo que estuvo mal, que casi sería no haya explicado en la opinión pública por qué se obtuvo. Sí, nosotros pedimos ayer para justamente poder tener a alguien de Cancillería que nos explicara esto públicamente, nos dijeron que no, que no iban a hacer declaraciones, sí nos dieron parte de esta información que yo citaba como argumento, ¿no? Sí, sí. la explicación y explicaba por qué se había abstenido. Y la verdad, yo lo comparto plenamente que se había abstenido, porque esto en definitiva es un posicionamiento global con respecto a si estás con un lado o estás con el otro. Y yo acá, capaz que puedo sonar medio políticamente incorrecto, pero sí, si tengo que elegir entre Israel y Amas, siempre voy a estar al lado de Israel. Bueno, pero esta resolución la vota Francia, por ejemplo, ¿no? Y no creo que Francia esté al lado jamás. Yo creo que vamos... No, porque si discutimos así, no. Pero sabés que sí, la verdad, uno no puede, porque siempre hay un tema contra Israel a nivel política mundial y a nivel de la población, siempre Israel se la juzga con un poquito de más. Siempre se la juzga más. Y siempre hay un sentimiento global, y eso es una realidad. Hay un sentimiento global anti-judío. Eso es una realidad. Lo peor que podemos decir es no creer eso. Hay un sentimiento global. Siempre hay, no porque hacen las cosas... Atacan siempre al Estado de Israel. Y ahora en la situación actual, es verdad que es un espanto lo que le pasa a la sociedad civil palestina. Es un espanto. Hay gente que no hizo nada y está sufriéndola. Ahora, ¿uno qué espera acá de Israel? Cuando vos tenés un grupo de gente que lo que... Su función es destruir a su país y destruir a su gente. Gente que su objetivo fue ir a matar inocentes. Y es verdad que Israel, con las medidas que está tomando, está muriendo inocentes. Pero ¿sabés cuál es la gran diferencia? Y capaz que termina siendo un resultado espantoso, pero es igual. Israel no está yendo a matar inocentes. Su objetivo no es matar inocentes. Es horrible, el sueño colateral es, es espantoso. Es horrible. Pero Israel no quiere ir a matar inocentes. Jamás fue a matar inocentes. Israel se está defendiendo. Pero ¿cómo no pasa a pedir a un país que no se defienda, que desde el día que su origen está en guerra? En guerra contra todos los guerreros lo quieren destruir. Por varios factores, creo que en el momento palestino... Yo soy simpático con algunos palestinos desde el punto de vista de que tendría que tener derecho a tener un país. Ahora, la culpa de que Palestina no tenga un país no es solamente de Israel. No nos olvidemos que cuando se produce la guerra de la independencia de Israel con Palestina, los países árabes, perdón, los limítrofes cuando se produce ese fuego no habilitaron tampoco la creación de Estado palestino porque lo siguieron invadiendo y lo siguen dominando. Jordania dominaba el parte del norte de Israel, Egipto del sur y no habilitaron la creación de Estado palestino. Entonces, digo, tampoco es... Sí, a mí igual ese es el momento de a Palestina nadie lo ayuda y a Israel todos los quieren matar. Por ende, lo que queda es que Israel extermine a toda la población de la Franja de Gaza me parece gravísimo. No está exterminando a la población de la Franja de Gaza. Se está yendo a exterminar a Hamas. Y está bien que lo haga. ¿Cómo no lo va a hacer? Los tipos le están tirando... En un día fueron y mataron a 1.600 personas por el simple hecho de ser judío israelí. Lo mataron por simple hecho de respirar y ser judío. ¿Cómo no vas a pedir que Israel no va a aceptar que vaya a defenderse en busca de esa gente? Pero yo no estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que... ¿Y qué va a hacer? Hasta que nadie lo destruya jamás y nadie lo puede parar. Hasta que no lo pueda jamás agarrar para irreal. Si lo que te va a hacer es exterminar a Hamas se va a llevar además una decepción muy grande en el mundo. Y en particular el liderazgo israelita. Y vamos a decir también, ya que estamos hablando de Naciones Unidas, hay resoluciones, no de la Asamblea General, hay resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que han sido durante estos años... Porque yo hablé del liderazgo, yo creo que la peor expresión, la peor expresión de la política israelí es el primer ministro que se comió esto y ha sido el líder durante los 15 años y entre otras cosas apañó. No justifica. No lo voy a poner en pie de igualdad con Hamas. Y no justifica para nada. No quiero que me tergiversen después esas cosas porque como estamos en una cuestión de... Parece que hay que elegir buenos y malos, entonces con todo hay que pisar despacito. No voy a decir que es lo mismo Netanyahu que no sé ni el nombre que tiene, que el líder militar de Hamas. No estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo y me parece que lo comparto con muchos israelíes de los cuales son mis amigos, que Netanyahu es la peor expresión de la política israelí. De hecho, hace apenas unos meses tenía todo el país o medio país movilizado por sus vetas autoritarias y sobre eso apañar, violar resoluciones no de la Asamblea General, sino del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo cual no da derecho a lo que hizo Hamas y no son temas que estén pasando justamente en la Franja, son temas que pasaban en Cisjordania, más vinculados a los asentamientos israelíes. Perdón que... A ver, es un tema súper complejo, súper difícil, muy duro, y ahora comento lo de la ONU, pero Pablo dijo algo que para mí es clave donde te terminas entrando. Ucrania-Rusia, no tiene nada que ver. O sea, no podemos meter Ucrania-Rusia, son dos países en guerra, en las guerras tradicionales, que culturalmente y hasta éticamente estamos acostumbrados. Pasan cosas horribles, sí, pasan cosas horribles en la guerra, en todas las guerras, pero son dos países con ejércitos regulares que se enfrentan como hemos tenido tantas guerras que son horribles. Es una cosa el daño colateral, que es horrible, pero lo que hizo esta gente de Hamas es el horror en sí mismo, o sea, es el horror llevado, o sea, es extracto de horror. Si yo quiero ser, o sea, es demencial, pero el problema que tienen, que no son dementes, lo hacen con conciencia, con voluntad, planificado. Entonces, cualquier cortapisa que le ponemos a la discusión, a mí, no me sirve. Cualquier, o sea, cualquier elemento, es, diríamos, me termina quitando, como hablamos del escalamiento del conflicto. Ni siquiera se dice llamarle conflicto a esto que pasa ahí. Porque un conflicto es lo que pasa entre Rusia y Ucrania. Esto es, o sea, es una cosa muy compleja, o sea, que secuestran niños, bebés, que se los lleven, o sea, es muy difícil de calificarlo, porque nosotros que hemos sido criados en una etapa, diríamos, siglo XX y siglo XXI, bastante civilizada, cuesta mucho entender estas cosas. O sea, realmente cuesta mucho entender cómo, porque aparte los actos terroristas que estamos acostumbrados, eran actos terroristas, por ejemplo, por ejemplo, pero mucho más puntuales, concretos, efectivos. En su momento. Está, por eso, para ahí te tiran un edificio. Bueno, pero vale la advertencia de Biden, ¿no? Cuidado esa guerra, todas las que se hicieron así, guerra convencional, como la que se está llevando ahora, versus esas organizaciones, ojo, esa es la advertencia de Estados Unidos, nuestra experiencia. Eso fue lo que le dijo, ¿no? Cuando Biden cuando visitó a la cañaz, ¿no? Sí, Ojo que nosotros, en su momento, por la indignación que sentíamos, por lo que habíamos vivido. Absolutamente. Cometimos errores, ¿no? Sí, sí. Bueno, y dicho eso, a ver, lo de la ONU, a ver, la ONU que hace es mandar un mensaje político. Ahí la asamblea, yo estuve leyendo antes de venir un poco, era la primera vez que la asamblea general de la ONU trataba este tema, y lo único que hace es mandar un mensaje político, nada más. Después es inocua, sabemos que no tiene ningún tipo de efecto, más que el mensaje político. Es no vinculante, de hecho, formalmente. Y está claro que evitar, condenar, específicamente, todo lo sucedido, y realizado por este grupo terrorista, es un mensaje político. Yo creo que Uruguay estuvo bien en abstenerse, porque claramente es un mensaje político, es más, después había gente que festejaba esto. Fuera de Estado por Jordania, ¿no? No. La emoción. Entonces digo, me parece que hay que estar, por lo menos, lamentablemente, el horror es tan grande, porque ¿qué pasa? Cuando uno entra a matizar, cuando uno entra a racionalizar, a conceptualizar, es porque estamos hablando de temas civilizados. Acá, el horror es tan grande que te obligan a esa cosa bipolar. Está de un lado o del otro. Y la verdad, yo reivindico, me reivindico, de hecho, así vamos a seguir en esta situación. Digo, así está, así llegamos. O sea, yo el otro día miraba sobre, perdón que te interrumpo un segundo, pero me daba, sobre los temas de los acuerdos de Oslo, y vos decías, bueno, tenías a Arafat de un lado, y tenías del otro lado, a Rabin y a Jimón Pérez. Era otro mundo, otro mundo. Esto es la falla de la, o sea, con Netanyahu de un lado, y la franja de Gaza con Hamas, y el Fatah tan debilitado. Esto, ¿Lo que pasa aquí? Y esto, no sé, no, no, o sea, realmente, si alguien perdió en todo esto, o sea, que es parte de los objetivos políticos de Hamas, y creo que parte es morder esa carnada, parte es morder esa carnada, la respuesta, la advertencia de Biden es, no muerdan también esa carnada, parte es morder la carnada de Hamas, es cumplirle el sueño a Hamas, de que el camino de la paz hoy, está lejísimo. Lo que pasa es que vos hablaste de alguien que era Arafat, si bien arrancó sus inicios como terrorista, pero su objetivo era la liberación de Palestina, no la destrucción de Israel y los judíos. Entonces, vos ahí partías, eran palestinos que buscaban otra cosa distinta, buscaban su libertad, y luchaban por su libertad, no destruir al otro. Jamás lo único que le interesa realmente, el objetivo de destruir. Y el otro lado también muy distinto. Sí. Porque Simón Pérez y Sacravin, su objetivo no era colonizar todo lo que puedan e incentivar a los grupos radicales. De hecho, ¿a quién los termina matando? ¿No los mata un terrorista de Hamas? Era un radical izquierda, de una extrema derecha de los judíos, sí. Pero también hay que... No es menor ese dato. Por supuesto que no. Pero yo siempre digo, nosotros vemos las cosas, analizamos la situación, obviamente con la cabeza uruguaya, con nuestra cultura, con nuestros valores. Ahora, nosotros no estamos ahí, si nosotros estuviéramos en guerra permanente, que Argentina nos quisiera destruir, o que Brasil nos quisiera destruir, tendríamos la misma forma de pensar, la misma forma de actuar. Uno dice, hay que respetar determinados valores, pero vos estás en un estado de guerra continuo, que a vos te quieren destruir, y la única forma de poder defenderte, a veces es avanzar, y es lamentable decirlo, pero es la guerra misma, y están viviendo en guerra continua. Obviamente uno no lo puede defender, pero vos tenés que entender a una persona, que están todos armados, porque saben que les puede salir una persona en la calle caminando, a querer matarlo. Entonces, la situación de Israel, es espantosa la gente que va ahí, viendo que están en estado de guerra, y estado de terror permanente. Y hoy jamás logró eso. Hoy jamás logró, que del 2006, a la fecha no había habido una guerra interna de este estilo, hoy jamás logró, que la gente tenga terror. Hoy todos los israelíes tienen terror. El señor logró eso. Entonces, ¿cómo querés que actúe el Estado de Israel? ¿Cómo quiere que actúe? Yo, a ver, lo mío es muy simple. Lo que voy a decir es de un nivel de simpleza, que ya está, que seguramente no está a la altura de la mesa, ¿no? Pero, a ver, esto, es de un nivel de complejidad entenderlo, que a mí me supera. A mí, o sea, yo no lo entiendo. No entiendo el conflicto. O sea, no entiendo nada, básicamente. Entonces me pongo en una actitud de, mira, esto, no voy a tener una posición racional fundamentada. Entonces, voy a lo emocional. Y, por temas culturales, históricos, la comunidad judía es amiga mía. Punto. O sea, me quedo ahí. Obviamente la comunidad judía tiene un montón de problemas, tendrá que resolverlo internamente, cómo encarar el conflicto, cuál es la mejor manera de hacerlo. Pero, llegado el momento, esto es un nivel de complejidad, y el horror es tan grande, que al final digo, bueno, está, esto no me da la cabeza, qué voy a hacer, soy un ser humano con mis limitaciones, paso raya y digo, la comunidad judía es amiga mía. Ya está. Pero, eso nos coloca a los que queremos introducir otros matices. Yo, la comunidad judía en Uruguay, es recontra amiga mía. Además, yo tengo mis amigos con los que hablo todos los días, que están en el frente de su, la hermana de uno de mis mejores amigos, ni me había enterado que lo habían llamado. Está en el frente, otro está diseñando no sé qué, y están sus familias acá, que son uruguayos que vinieron. El problema es que, el problema es que, el problema es que, o sea, no te lo, o sea, perdón. Claro, pero la brutalidad es tal, en este conflicto, que, pero, dejame, No, pero, pero extendido es complicado, porque lo extiendo a ver, no, yo soy tan amigo. La brutalidad es tan fuerte en este conflicto, que, es a tu posición, está bien, es un personal. Está bien, pero es evidente, a ver, se van a poder quedar, los judíos, que tengan ganas de agarrar y quedarse, como decía Pablo, que estén dispuestos a estar armados todo el día, porque nosotros vimos cómo llegaban a Chile, a Brasil, a Argentina, a Uruguay, también, las personas que estaban en Israel, que no se quieren enfrentar a este conflicto, que están volviendo, porque ya les falló el Estado, ellos decían, era un país donde yo me sentía seguro, donde yo estaba tranquilo, donde yo vivía así, y hoy no tengo esa tranquilidad. Entonces, hoy en día, les falló también, a esos, a esa persona de la que igual es nosotros, somos amigos, o tenemos conocidos, o lo que sea, les falló el gobierno de Israel, al tomar esta decisión, así como jamás. Eso es autodeterminación, es el pueblo. Y ojo que cuando yo digo amigo, yo no digo amigo de fulano, me encanta, digo amigo de la comunidad, de la cultura, del todo, del todo. Y después, tendrán que ver cómo toman sus mejores decisiones, y bueno, un amigo que está en un lío muy grande, con estos horrores horribles, uno le podrá opinar algo, pero básicamente... Más amigo que Estados Unidos, de Israel no existe. Más amigo que Biden, del apoyo militar, económico, etcétera, que le dio, en este conflicto de Israel, imposible. Pero, el consejo de Biden, y bueno, yo creo que es más, es más que razonable. Yo creo que, como en Uruguay diríamos, se le fue la moto, bueno, hay una, hay una exaservación, que además beneficia jamás, quiero decir, yo pienso, yo pienso, no, la declaración de jamás, de la ONU, un claro mensaje político que... No concedo tampoco que sea así, porque por algo lo vota Suiza, lo vota Noruega, lo vota Francia, no es una resolución... Por Jordania, impulsada por los países árabes, estaba buscando... La original, pero la que se votó, la que... Terminó siendo, la que se votó, que le cambiaron la coma y un punto. Terminó votando más de dos tercios de los países del mundo, incluyendo países razonables. Pero el objetivo de la declaración... O sea, no creo que Macron sea mío jamás. Está bien, pero el objetivo de la declaración, lo que los impulsan, era también una declaración que condenaba al accionar israelí, que está cometiendo hoy en día en Gaza, y es que, ese es el objetivo, y tampoco podemos ser, mirar las cosas con un solo ojo, era la realidad, eso es lo que buscaban. Y bueno, si quiso matizar y no se logró, pero ese es el objetivo de la declaración. No, no creo que sea el objetivo de... De Jordania, de los países... Probablemente, pero eso es lo que pasa. Es como la paz se firma con el enemigo, que es una frase tan... La paz se firma con el enemigo, o sea que, cuando uno escribe una resolución, la describe con todo lo que puede, para llegar, como Jimón Pérez y Isaac Rabin. Por algo no muy difícil. La firmaron, cuando firmaron la paz, que no es posible, hoy no existe, porque Netanyahu nunca podría firmar nada, con no sé quién, jamás, porque eso, todo el proceso político está totalmente dinamitado. Si no hay un proceso político, lo que digo es, es de amigos, es de estar con la comunidad, y uno mira la resolución, yo creo que Uruguay, aparte en su rol de país pequeño, podría haberlo acompañado como lo acompañó la Francia de Macron, que no me parece que sea ni una cosa, ni muy izquierdista, ni muy anti-judía, ni muy anti, digamos, ni muy pro jamás. Yo me hubiera gustado más, me siento más identificado con el gobierno de Macron que con el de la calle Córdoba. Si esa declaración bucaba a la paz hubiera condenado explícitamente los sacos terroristas, y no los condenó. Me parece que estaba bien, además, votar esa. Ya venimos, hay más temas para discutir en esta tertulia. ¡Gracias!